Hola, ¿cómo están? Quiero grabar mi segundo tutorial de maquillaje porque me lo han pedido muchísimo, pero cometí un error, me acabo de pintar las uñas. Estoy apurada porque ahorita tengo que grabar y me tengo que maquillar y... Bueno, acompáñenme. Quería hacer mi maquillaje así todo producido y divino, pero ya tengo que ir a grabar, qué desastre, Dios mío. Se me olvidó la crema hidratante. Estoy en un desastre. Hoy vamos a probar este polvo que compré ayer. Es de la marca Sammy. No tengo ni idea si es buena o mala. No sé, solamente lo compré y quiero ver qué tal. Pintó muchísimo. Esto también lo estoy estrenando. Gracias. 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 Gracias.